¿Qué pasa con la tropicalización del clima? El efecto invernadero, que es el proceso por el cual, por gases que hay en nuestra atmósfera, como el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, el metano y el vapor de agua, en la mayoría de los casos, en el caso del dióxido y el monóxido de carbono que emite el hombre, estos gases tienen la capacidad de atrapar el calor del sol. Entonces, a partir de la revolución industrial, a partir de que se inventó el motor a combustión, a partir de que comenzaron a emitirse millones de toneladas diarias a la atmósfera de dióxido y monóxido de carbono, la atmósfera ha ido paulatinamente atrapando más calor del sol. ¿Y esto es lo que provocó más lluvias en octubre, por ejemplo, que tuvimos mucha...? Este proceso causa un calentamiento de la atmósfera. El calentamiento atmosférico transfiere a los océanos. Los océanos tienen mayor capacidad de evaporar agua. Entonces estamos con una atmósfera más caliente y con más humedad. Esto es energía. La energía se va a transformar en más fenómenos meteorológicos. Más lluvias, más tormentas fuertes. Y nuestra región es una de las principales regiones en el mundo en donde se producen con mayor frecuencia este tipo de fenómenos. Todo esto... Bueno, primero el clima, el cambio climático que estamos sufriendo, más lluvia, más fuerte, más viento fuerte, esto... Pero después los efectos que trae esto en la comunidad, digamos, en la gente, en todo. Defectos, digo, enfermedades vectoriales y demás. En este abanico de posibilidades, justamente vos decías, el cambio climático que a nosotros, a nuestra región, nos golpea fuerte, tenemos la parte negativa del cambio climático. Porque hay una parte positiva del cambio climático. Hay sectores, hay regiones en el mundo que son muy frías, como la zona de Siberia o la tundra canadiense, que son más templadas ahora. Y la población puede tener más actividad al aire libre, incluso sembrar. Zonas desérticas que son un poco más lluviosas y la gente también, esas sociedades comienzan a practicar la producción agropecuaria. Es la parte positiva del cambio climático. Porque si ponemos en la balance, la parte negativa se llevó a la peor parte. Y nosotros aquí, el cambio climático nos golpea un 100% con un aumento de las temperaturas que han metido donde se... O sea, nosotros, en nuestra región, negativamente nos golpea. Lo que es Argentina, Paraguay, sur de Brasil, Uruguay, los procesos tormentosos son más frecuentes y más severos. Los tornados que antes eran raros, ahora son más frecuentes, por decir un fenómeno extremo. Las lluvias han aumentado considerablemente, pero también los procesos térmicos. Los inviernos cada vez son más benignos, más suaves. Entonces, eso tiene un correlato. En este caso, los vectores tropicales también. Los vectores tropicales se desarrollan con temperaturas cálidas como las nuestras. Y hay un factor determinante y natural que les pone en límite, que son los fríos del invierno. Pero cuando los inviernos no son fríos, la reproducción vectorial continúa. Decimos como que se junta la población vectorial del verano pasado con la de este verano. Y es lo que está pasando ahora, es lo que ha pasado. Se ha producido un proceso natural por el cual las altas temperaturas que hemos tenido en julio, agosto y septiembre, sumado a las lluvias de octubre y de los primeros días del mes de noviembre, han permitido un desarrollo vectorial del Aedes aegypti, del mosquito transmisor del dengue, de manera crítica. ¿O sea que estamos en alto riesgo respecto a esto? De los estudios que realizó el municipio de Posadas, a través de la Dirección de Calidad de Vida, de Salud de la Ciudad de Posadas, con el doctor Fabián Zelaya, quien es la dependencia municipal encargada de monitorear el Lira, que es el índice larvario del mosquito. Bueno, los resultados, los números, nos dan una situación doble a lo que debería ser. Por lo tanto, la situación larvaria y de colocación de huevos es crítica, es muy elevada. En comparación, por ejemplo, al año pasado, ¿cómo estamos en eso? Estamos con el doble. La situación actual es... ¿Cuánto era el año pasado y cuánto estamos en el año pasado? Nosotros, como, digamos, valores índices muy altos. ¿Y la ideal cuál sería? Lo ideal es estar por debajo de 6 puntos. Estamos en 15. Bueno, además del clima que usted favoreció todo esto, ¿qué tenemos que hacer o qué podemos hacer la población para menguar esta situación larvaria? Digamos, si se puede hacer algo. Sí, por supuesto. Tengamos en cuenta que el mosquito nace en el medio donde nosotros nos desarrollamos. ¿Por qué? Porque el mosquito vuela hasta 100 metros. Es decir, que el mosquito que tenemos en nuestra casa es el mosquito que nació en nuestro patio o en nuestra casa o en la casa del vecino. Debe haber un compromiso, no solamente de autoridades, sino de la población también. Las autoridades harán como se está haciendo, fumigación, descacharización, desmalezamiento. El municipio va a trabajar fuertemente en esta época estival, pero el vecino debe combatir el mosquito desde su casa. ¿Principalmente el foco está en las casas? Principalmente el foco porque el mosquito es doméstico. Se esconde debajo de nuestras camas, debajo de las mesitas de luz, detrás, detrás de los respaldares, detrás de los roperos, de los espejos, dentro de los baños, en donde guardamos nuestros cachivaches, la leña, lugares húmedos, oscuros. Así que debemos combatirlo. Usar repelente, ayudar a las personas que no pueden hacerlo por sí solos, como bebés, enfermos, ancianos. Tenemos una población que ya fue infectada en la epidemia anterior. Debemos lograr que esa población no vuelva a ser infectada. Es más grave. Es más grave. Hay alrededor de 70 cepas del virus. Se dice que si nos toca la misma cepa, sería como mortal, te da el virus, el dengue hemorrágico. Por lo tanto, no debemos enfermarnos nuevamente. Así que el ataque, el combate hacia el mosquito debe ser frontal, directo. El mosquito se forma en agua estancada, limpia, ¿no? El agua estancada y limpia. Es decir, que la que pica es la hembra. La hembra se alimenta de sangre humana. Y pone su huevo en agua que no sea tóxica para ella. Digo esto porque ahora estamos en verano, empieza el calor, las piletas que comienzan a armarse y demás. ¿Qué cuidados hay que tener? Claro, una pileta que está clorada no hay problema. Porque es un ambiente tóxico para el mosquito. Estando clorada, no hay que dejar de clorar. Las piletas deben clorarse, tanto la de lona como la de material, todos los días. Y el que tiene lo sabe. Por ahí la gente que está comprando su pelo pincho, su pileta de lona, debe saberlo. Todos los días la usemos o no la usemos, debemos arrojar lavandina líquida o lavandina en polvo para clorarla en las cantidades que el fabricante dice que hay, de acuerdo a los litros de agua que tenga esa pileta. De esa manera nosotros contrarrestamos al mosquito. Claro, porque si no también puede ser entonces una pileta que no tiene cloros. Claro, por supuesto, por supuesto. Las canaletas de lluvia que tenemos en nuestro techo, que por lo general nadie limpia, ahí el agua que se junta también es propicio para la ovivación, es decir, para la colocación del hambre de los huevos. Los lugares donde guardamos las leñas, donde guardamos nuestras herramientas, echar insecticidas, usar repelentes, cada vez que llueve, salir a nuestro patio y volcar toda el agua que quedó de lluvia en las tapitas, o en las hojas, o en algún balde, en algún objeto. La situación, repito, es crítica. Es similar a la de la primavera 2015, que explotó en una epidemia de enero de 2016. Bueno, entonces es importantísimo que la gente tenga en cuenta esto y que por favor hay que pedirle que limpie sus patios, que tenga en cuenta toda esta sugerencia que usted nos da. Exactamente. Así que si nosotros combatimos desde nuestras casas y las autoridades desde el municipio y desde la provincia, vamos a poder lograr no tener una epidemia como sucedió en enero de 2016. Estamos a tiempo. Estamos a tiempo. De evitar la epidemia. La situación es crítica, la situación larvaria es crítica, la cantidad de huevos que están en las aguas es crítica y debemos combatir toda esa situación. Si nosotros erradicamos desde nuestras casas estos criaderos, entonces sin criaderos no hay mosquitos y sin mosquitos no hay dengue. Bueno, esto por un lado. Por otro lado quería consultarle, ¿cómo se viene el verano? ¿Cómo serán los próximos meses de emisiones? Está en desarrollo el fenómeno de la niña, que es lo opuesto al niño. El niño nos trae más lluvias que lo normal, más fenómenos tormentosos, severos, y la niña todo lo contrario. Produce un déficit de precipitaciones al punto de, muchas veces que tenemos la niña, dejarnos sequías y sequías agudas. Las niñas suelen ser débiles, moderadas y fuertes. Cuando las niñas son débiles, las lluvias se reducen no tanto, prácticamente nos sentimos sequías. Cuando las niñas son moderadas y fuertes, sí. Solemos tener sequías moderadas y sequías agudas. Este año vamos a tener una niña moderada. El verano pasado tuvimos una niña débil, no se hizo sentir. Este verano ya estamos con niña moderada. Así que puede ser que tengamos un verano un poco más seco que lo normal, o muy seco. No podemos decir la magnitud, pero los pronósticos climáticos hablan de temperaturas normales o ligeramente por encima de lo normal, porque cuando tenemos niñas hay una disminución de la nubosidad, tenemos más días con insolación, menos días con lluvias y eso aporta mayor temperatura. Entonces, la probabilidad de tener un verano normal, caluroso, está... ¿Normal dentro de lo que estamos acostumbrados? El verano misionero, sí. No te digo 40, pero sí máximas frecuentes de entre 35 y 37, 38 grados, más frecuentes, más consecutivas. Con sensaciones térmicas de 43, 44 o 45 grados. Depende de la humedad. Pero también un déficit de precipitaciones. Desde el punto de vista climático y relacionándonos con el posible riesgo de dengue, nos ayudaría esta situación, porque la falta de precipitaciones va a provocar o provocaría una reducción de los humedales y de las superficies acuosas en donde la hembra coloca sus huevos y es donde nace todo el problema. Entonces, habría un factor natural que nos ayudaría... En ese sentido. En ese sentido, a evitar. Así como el proceso natural provocó esta situación de dengue, también el mismo proceso natural, con falta de lluvias en el verano, nos ayudaría esta vez a contrarrestarlo. Gracias.